Novena a Santo Tomás de Cori Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podíais castigarme con las penas del infierno. Ayudado a vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Dios que inspiraste a Santo Tomás de Cori a buscarte en la soledad y a cultivar un exquisito amor al prójimo, concédenos siguiendo su ejemplo, extendernos hacia los bienes del cielo y permanecer atentos a las necesidades de los hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sexto día Oh queridísimo sacerdote, extremadamente devoto del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, inflámanos también a nosotros a tener esa bella devoción. Queremos aprender de vos. Sé nuestro guía en todo este mes de enero y en todo el año. Que en estos nueve días de homenaje la gente te conozca más y sean más devotos tuyos. Con mucha fe te rendiremos una merecida procesión. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Cori, ejemplo de humildad, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, prototipo de caridad, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, adorador eucarístico, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, de manifiesta piedad, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, gloria de la orden franciscana, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, maestro de novicios, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, amante de la vida hermítica, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, guardián del convento de Palombara, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, santo de vivencia de oración continua, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, amable consejero, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, aliado de Jesucristo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, amado de Dios, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, elegido del Señor, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, santo italiano, ruega por nosotros. Santo Tomás de Cori, digno ministro del sacerdocio, ruega por nosotros Santo Tomás de Cori, corazón hambriento por celebrar la Santa Misa, ruega por nosotros Santo Tomás de Cori, hijo de San Francisco de Asís, ruega por nosotros Santo Tomás de Cori, santo canonizado por el Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros Santo Tomás de Cori, santo conmemorado mensualmente cada once de mes, ruega por nosotros Santo Tomás de Cori, modelo perfecto de religioso, ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tempead de nosotros El Señor lo amó y lo engalanó, lo vistió con vestidura de gloria Oración final Despierta Señor en tu iglesia, el espíritu al cual sirvió nuestro solemne sacerdote El santito santo Tomás de Cori, para que llenos de él busquemos amar lo que él amó Y poner por obra lo que él enseñó Por Cristo nuestro Señor, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén